Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig. El mercadillo. Está lloviendo mucho y por el tejado de la guardería entra el agua. Atención, vamos a organizar un mercadillo. El dinero que recaudemos servirá para pagar un tejado nuevo. ¡Bien! Todos tenéis que donar alguna cosa que se pueda vender. ¿Y qué podemos dar? Cualquier juguete o algo que ya no vayáis a utilizar. Los papás han venido a buscar a sus hijos. Hasta mañana. No lo olvidéis. Elegid algún juguete que no uséis para el mercadillo. Peppa está pensando qué va a dar. Peppa, ¿ya te has decidido? Solo tienes que elegir un juguete. Claro. Así ayudarás a pagar el tejado nuevo que necesitáis. Vale. Ya está. Voy a dar... ¡El señor dinosaurio! ¡Pero ese es el juguete preferido de George! Peppa, no puedes dar al señor dinosaurio. ¿No puedo? No. No lo sabía. Para ti, George. ¡Dinosaurio! Si tuviera que elegir yo, daría esta caja. Muy bien. Ahora te toca a ti, papi. ¿Qué? Todos tenemos que dar algo para el mercadillo. Yo daré este sombrero. Y George va a regalar esa pelota. ¿Y tú, papi, qué vas a dar? ¡Ya no tengo el televisor! La tele ni hablar. No. Que si no, no la vemos. ¡Ah! ¡Ya está! Las zapatillas malolientes de papá. No. Huele demasiado mal. ¡Ya está! ¡El sillón viejo de papá! Pero es una antigüedad. ¿Qué es una antigüedad? Es algo que tiene muchos años y muy valioso. ¿Pero qué dices? Si lo cogiste de un contenedor, no vale nada. Valdrá mucho dinero cuando lo arregle. Lleva siglos diciendo lo mismo, papá Pig. Voy a dar estos preciosos calcetines que me regaló la abuela Pig. ¡Bien! Vengo a recoger lo que vais a dar para el mercadillo. Aquí está. ¡Gracias! ¿Y también le interesa este sillón viejo? ¡Claro! ¡Qué generosa es usted! ¡Adiós! 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 Pero si le has dado el sillón de papá. ¡Shh! No se lo digas. No se va a dar cuenta. Hoy es el día del mercadillo. ¡Hola! ¡Hola, señora Rabbit! Peppa, ¿sabes algo de este sillón? Está para tirar, aunque se podría aprovechar para hacer leña. Pero si es una antigüedad. ¿Ah, sí? Papá dice que puede valer mucho dinero. Cualquiera lo diría. Entonces subiré el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Qué has elegido para dar, Susy? Yo he dado mi disfraz de enfermera. Yo he elegido mi globo con un loro. Yo he elegido para dar mi monito. ¡Uh, uh, uh! Voy a echar de menos mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Yo quiero comprar este disfraz de enfermera. Y yo este globo, por favor. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira lo que hemos comprado! ¡Si son vuestros juguetes! ¡Los echábamos de menos! Mirad lo que he comprado. Este sillón es una antigüedad. ¡Oh, Papá Pig! Eso no es ninguna antigüedad. Sí que lo es. Lo ha dicho la señora Rabbit. Y hace juego con el nuestro. Sí, papi. Pero eso es porque... ¡Shh, Peppa! Es el mismo que teníamos en casa. ¿Cómo? La señora Rabbit me lo ha vendido por un montón de dinero. El mercadillo ha sido un éxito. Hemos recaudado todo el dinero necesario para hacer el tejado nuevo. ¡Bien! Muchas gracias, Papá Pig. ¡Oh, oh! De nada, de nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!